Disculpen, buenas tardes, les damos la bienvenida a la conferencia Retos y Oportunidades en la formación de la educación a distancia, será impartida por la doctora Wanda Rodríguez, ella es doctora en filosofía con énfasis en psicología, además es máster en psicología, en educación, ella tiene una amplia trayectoria, cuenta con más de cinco libros, siete colaboraciones en diferentes libros y al menos o más de 50 artículos científicos publicados en diferentes revistas en América Latina, ella es especialista en temas de educación y especialmente desde el enfoque sociocultural de Vygotsky. Agradecemos su presencia y los dejamos en manos de la doctora Lisette Brenes, quien nos va a dar unas palabras iniciales. Gracias Melisa, muy buenas tardes a todas y todos. Queremos darle la bienvenida a la doctora Wanda Rodríguez y abrir este espacio, en mi caso como una persona que sabe muy poco o nada del tema de educación, que ha leído Vygotsky o Piaget, pero que solo para confundirse más, por esto, porque hace unos años en esta universidad hablar de Vygotsky o de Piaget o eso, yo escuchaba a doña Zaira Méndez, a doña Natalia y Ricardo y a doña Natalia y me quedaba así, wow, y era como un mundo paralelo, un mundo paralelo, tal vez ciencia ficción que no era aplicable para la educación a distancia, o sea, se daban unos foros, unas discusiones muy ricas porque hay una corriente que probablemente ya no sea, ya sea mínima de académicos y académicas que pensaban que si en educación a distancia la persona tenía los materiales y estos materiales estaban bien hechos, era suficiente, o sea, socializar, ir a tutoría, comunicarse con otros, con otras, entonces eso, usted encuentra una frase poderosa de Piaget como que es a través de los demás que nos convertimos en nosotros mismos y entonces decimos, ok, pero como yo en soledad, estudiando a distancia, si se trata de que solo en un libro y, ok, contexto y comunidad, bueno, en educación a distancia, debo o no salir a mi comunidad para hacer un proyecto de investigación, bueno, hace unos años en esta universidad eso no se hacía, ahora sí se hace y cada vez más, pero hace unos años eso era, como les digo, ciencia ficción, otro mundo, entonces muy interesada y muy interesados en la postura y en lo que aprendamos hoy sobre este enfoque histórico cultural desde Vygotsky y especialmente sobre sus recomendaciones para la educación a distancia y para el abordaje de investigaciones que podamos hacer justo sobre educación a distancia. Bienvenida doctora y estaremos atentos y atentas en su conferencia, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Me voy a parar acá porque están grabando y Melissa me va a hacer el favor de ayudar. Quisiera comenzar por agradecer a la UNED, al rector Luis Guillermo Caprio, a la vicerectora de investigación que acaba de precederme, la colega Lizeth Brenes, al programa de investigación en fundamentos de educación a distancia y a Nora González y el grupo de Agenda Joven que apoyó en buena medida las gestiones que se hicieron para que estuviéramos aquí. A la doctora Mauricia Antoni, que aunque no es de la UNED, fue quien organizó el encuentro Vygotsky que tuvo ayer conclusión después de dos días en el INIE, en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica y que pues también tuvo que ver con que esté aquí. Somos pocos, este podio no se para, vamos a tratar de que no sea así. Como dijo la profesora Brenes, el interés es que podamos compartir algunas ideas. Así que yo he hecho una exposición que voy a tratar de ajustar a unos 45 minutos, más o menos, y luego la idea es que podamos tener un intercambio. Cuando estaba conversando electrónicamente con Melisa sobre cuál era la expectativa, qué era lo que realmente se interesaba que se discutiera y de ahí surgió el título de la presentación, ella me dijo que había interés en conocer cómo la perspectiva histórico-cultural podía ayudar a entender y a trabajar la educación a distancia. Así que vamos a movernos entonces a los objetivos de la actividad, de la exposición, que será primero examinar la educación a distancia desde las tesis del enfoque histórico-cultural, para lo cual, pues obviamente empezaré discutiendo esas tesis y luego discutir los retos y oportunidades de la educación a distancia desde esta perspectiva. Lo primero que quisiera puntualizar son estos retos, porque los vamos a ir trabajando según vayamos moviéndonos en el ámbito de las tesis de la perspectiva. Hay varios retos que me parece que son indispensables de asumir para poder hacer un análisis de la educación a distancia desde el enfoque histórico-cultural. El primer reto me parece que es la comprensión del rol de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación y transformación de conciencias y subjetividades por vía de la educación formal. Es interesante que cuando la profesora Brenes estaba describiendo lo que había sido hace algunos años, la educación a distancia solía entenderse y solía verse más desde el punto de vista técnico y esto sigue siendo así en muchos lugares, ¿verdad? Esto no ha cambiado, se ha pensado que lo importante en este proceso es la técnica, la técnica que en este caso va a ser una mediación, vamos a ver, por computadoras u otros sistemas para compartir información y comunicarnos. El tema es que como mediación cultural, esa mediación no es neutra y no solamente va a resultar en unos procesos de entregar contenidos con una tecnología distinta, ¿verdad? de llevar a cabo un currículo con una tecnología distinta, sino que en el proceso de hacer eso, no es que eso no se haga, en el proceso de hacer ese ejercicio, se están construyendo formas de conciencia y subjetividad que son distintas a las que se construyen en otros espacios escolares. Entonces, eso es lo primero que tenemos que plantearnos, que la educación, pero no es solo la educación a distancia, es cualquier educación, está orientada no solo a la comunicación de contenidos, sino a la formación y la configuración de una subjetividad y de una conciencia. Lo segundo, que el desarrollo de una práctica reflexiva permite pensar y evaluar el quehacer teórico, investigativo y práctico en los contextos de enseñanza a distancia, desde la formación docente hasta la gerencia institucional. Usualmente, cuando se discute la educación a distancia, se concentran los énfasis en la tecnología que se está usando, pero no hay una reflexión de que esa tecnología está insertada en unas culturas institucionales, que esas culturas institucionales tienen reglas, responden también a entramados dentro de la sociedad en que están inscritas. Así que entonces, eso se va a reflejar tanto en la formación del docente y en cómo el docente concibe su rol, hasta en cómo se administra la educación a distancia. Por ejemplo, hay en este momento, por razones que vamos a ver más adelante, un interés muy grande en que todas las universidades tengan un componente. Esta es una universidad de educación a distancia, pero ahora se busca que todas las universidades tengan incorporados elementos que permitan el aprendizaje con estas nuevas tecnologías. Y de hecho, hay universidades que se están moviendo a lo que se llama enseñanza híbrida, que es una parte presencial y otra modalidad a distancia. Y eso va a tener implicaciones. Otro reto que tenemos que asumir es el reconocimiento de las particularidades de los contextos y lo que ello implica para la gestión de conocimiento. Porque se habla de educación a distancia, lo vamos a ver más adelante, y se habla de la democratización y la socialización del conocimiento en un supuesto que tenemos que cuestionarnos que si es verdad que el acceso es tan libre y tan fácil a todo el mundo como a veces se enuncia en el discurso. Eso también tenemos que reflexionar sobre la particularidad de los contextos donde se pretende hacer esta, instalar esta modalidad. Otro reto importante que hay que plantearse es el diseño y uso de materiales, entornos y prácticas que promuevan la interacción y la cooperación. La educación a distancia es una modalidad, es una herramienta y esa herramienta puede usarse de distintas maneras. Usted puede usarla para crear comunidades virtuales de aprendizaje con enfoques bien participativos, pero las puede también utilizar para crear unos aprendizajes individuales, aislados y desvinculados del contexto social donde el educando está desarrollándose. Otro reto, quizás el último a mencionar, es el reconocimiento y posicionamiento ante las fuerzas económicas y políticas que atraviesan las discusiones sobre universalización, democratización y libre acceso a la información en la educación a distancia. Estos discursos no son neutros. Hay en estos momentos toda una tendencia, de hecho, si se leen trabajos sobre la economía implícita en estas nuevas modalidades, pues se van a ver algunos discursos que son de costoefectividad, de potenciar recursos, lo cual tiene una lógica administrativa y esa lógica administrativa puede o no puede, ahí dependerá de los administradores, ser congruente con una lógica tendiente a una educación reflexiva, crítica. Y eso se inserta en los debates que siempre, desde el principio de la historia de la educación a distancia, han estado presentes, que son los concernientes a la calidad, cómo se determina la calidad de un egresado. Y aquí, pues, de nuevo, hay que insertarse en una lógica no lineal, porque una educación presencial no es necesariamente una educación de calidad, ¿verdad? Y una educación a distancia no es necesariamente una educación de no calidad. Debería, entonces, ver qué es el uso que se hace de la herramienta, el cómo la herramienta se utiliza, lo que va a determinar, en última instancia, la forma que toma el sujeto. Yo voy a ver, a tratar, a hacer el esfuerzo, y lo que no quede claro, lo resolvemos en la sesión de preguntas y reacciones, cómo desde el enfoque histórico-cultural puede ayudarnos a entender esta perspectiva. Aquí hay que hacer un paréntesis importante o una advertencia. Vygotsky nació en 1896 y murió en 1934. Cuando Vygotsky se murió, no existían las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por lo cual, lo más que nosotros podemos hacer es extrapolar, tratar de utilizar algunos de los conceptos que él produjo para analizar este problema, algunos que son pertinentes. Por otro lado, también sabemos que la obra de Vygotsky ha sido buena, y hay bastante documentación sobre esto, objeto de problemas de traducción, de problemas de orden en la publicación, de lo que se han llamado algunos autores domesticación o desideologización, y que eso también tiene unas implicaciones. Así que, por un lado, tenemos esas dos situaciones que estamos en un tiempo, estamos usando una teoría que fue propuesta en un tiempo distinto, pero que nos ofrece unas categorías que nosotros pensamos son útiles para entender, y no solo el fenómeno de la educación a distancia, cualquier fenómeno cultural. El problema es que entonces tenemos que atemperar eso a la realidad presente, ¿verdad? Estas categorías nos ayudan, pero en cierto sentido no van a resolver ni a darnos una respuesta definitiva, porque hay unos procesos que no estaban presentes al momento que la teoría se construyó. Y sobre eso vamos a ir. Vamos a tratar de bien sucintamente resumir las tesis del enfoque histórico-cultural. Aquí hago referencia a mi compañero Ricardo Vaquero, que le preguntaron ayer por qué él hablaba en plural de enfoques socioculturales, y la realidad es que hay tendencias dentro de los enfoques histórico-culturales. Nosotros en este momento vamos a tratar de mantenernos en la perspectiva vigosquiana, reconociendo que después de Vigosqui, pues todos somos vigosquianos porque estamos en otro tiempo. El enfoque, entonces, ¿qué implica? Bueno, lo primero que implica es que la propuesta de Vigosqui, antes que ser una propuesta teórica que explica el desarrollo de las funciones mentales superiores, es una propuesta epistemológica, es una propuesta filosófica en el sentido más amplio, diciendo que por filosófica es una propuesta epistemológica, ontológica, axiológica y ética. Si nos apuran, podríamos decir también que es ética. En ese sentido, el trabajo inicial de Vigosqui, que fue el tema de la conferencia del primer día del encuentro, ha sido desafortunada y desacertadamente solamente reconocido en términos de su trabajo más pragmático, su trabajo que es aplicable a la educación. Se ha tomado su teoría de desarrollo y se ha aplicado a la educación. Pero Vigosqui produce esa teoría de desarrollo y su teoría implícita de educación, luego de una reflexión filosófica y metodológica de cómo la ciencia, a su entender, no daba respuesta satisfactoria a los problemas que enfrentaba, porque tendía a reducir los fenómenos y tendía, esto es casi parafraseándolo, a obviar el tema de la conciencia, que a su juicio debía ser el tema central de la psicología. Así es que desde esta propuesta, desde esta reflexión, que primero plantea un problema filosófico con respecto a cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología, y después una reflexión sobre cuáles son los métodos más efectivos para aproximarse a ese objeto, lo cual implica un rechazo a los métodos más tradicionales de la psicología, es entonces, luego de esa reflexión, que se derivan las demás cosas. Es importante entender, porque usualmente lo que se lee de Vygotsky en muchos cursos, o es el desarrollo de los procesos psíquicos superiores, o es en visión, en versiones acortadas, muchas veces editadas, y no los trabajos, por ejemplo, como el significado histórico de la crisis de la psicología, donde está toda la reflexión filosófica y metodológica. Luego de esa reflexión, Vygotsky entonces lo que concluye es que la psicología estaba en crisis, porque estaba dividida entre una psicología que explicaba lo humano solamente desde lo biológico, solamente considerando las funciones biológicas y el funcionamiento del cerebro en términos de reflejos complejos, y una psicología subjetiva, a esa es la llamada objetiva, y una psicología subjetiva que explicaba el comportamiento humano, más bien en términos del despliegue de fuerzas espirituales que venían dadas por la naturaleza humana. Entonces su planteamiento es que ni una cosa ni la otra, aunque las dos cosas eran necesarias en la explicación, otra cosa que va a abarcar su pensamiento, de hecho va a ser característica fundamental, es la asunción de una lógica dialéctica ante los problemas. Entonces el resultado de eso va a ser la idea de que si nosotros queremos entender la conciencia, si nosotros queremos entender lo que es más mental, más subjetivo, nosotros tenemos que entender primero cuál es el entorno en el que eso se origina, y que ese entorno no puede ser negado y que la psicología tradicional o tendía a negarlo, o tendía a fragmentarlo en variables independientes que luego correlacionaba con la conducta. Así es que ahí él propone que la actividad propiamente humana tiene una génesis social, y social implica que es cultural. Adopta, como dije, una lógica dialéctica donde se va a rechazar el dualismo, donde se va a rechazar también el idealismo, suscribe algunas tesis principales del materialismo histórico, y va a hacer mucho énfasis, usualmente se destaca la influencia de Marx, obviamente, y Engelsen en el trabajo de Vygotsky. Vygotsky fue también fuertemente influido por Spinoza, de hecho, algunos autores dicen que casi en la misma medida que Paul Marx, y la idea de unidad de análisis, aunque sí está contenida en la dialéctica, la toma en lo que se refiere al uso de herramientas, Vygotsky la toma más directamente de Spinoza. Y entonces Vygotsky va a hacer un planteamiento importante, y es que la ciencia, la investigación, debe orientarse más a la búsqueda de explicaciones que a las descripciones, y que la tendencia de la ciencia tradicional es a producir descripciones, pero no explicaciones. De ahí entonces, esta propuesta va a tener un carácter programático, él lo dice bien claramente en sus primeros escritos, él pretendía crear una psicología que diera cuenta de esta conciencia, pero no solo para dar cuenta de la conciencia, sino para intervenir en ella. De hecho, hay una cita de Vygotsky que a mí siempre me ha parecido bien interesante, que él decía, yo estoy por una psicología práctica, por una psicología que le resuelva los problemas a la gente. Y eso es interesante, ¿verdad?, porque desarrolla un aparataje, un inmenso aparato teórico sostenido sobre esa tesis de la práctica. La sociogénesis va a tener la idea de las funciones psíquicas, y en las funciones psíquicas, esto es bien importante, porque otra cosa que mencionábamos ayer, y aquí hay otro paréntesis, es que Vygotsky muere en el 34, su obra permanece prácticamente desconocida por muchos sectores, aún en la psicología soviética, se empieza a recuperar a partir de los 60, de los 70, se empieza a publicar la obra escogida en los 80 en Rusia. Entonces, y todo esto es principalmente la apropiación que se va a hacer en Estados Unidos, y en otras partes, pero Estados Unidos va a ser, digamos, el agente más importante en esta gestión, va a implicar una selectividad en lo que se maneja de la obra de Vygotsky, una selectividad que se va a acomodar a otro fenómeno cultural de época, que es la revolución cognoscitiva. Por lo tanto, se rescata la obra de Vygotsky, pero se hace una lectura cognitivista de esa obra, aún cuando algunos de los textos, esto es realmente paradójico e interesante, que se usan para hacer esa lectura, subrayan de manera inequívoca que Vygotsky no establecía la posibilidad de separar la cognición de la afectividad. De hecho, uno de sus trabajos póstumos es sobre la teoría de las emociones de Spinoza, y no solamente eso, el último capítulo de Lenguaje y Pensamiento, si se lee con cuidado, digo, es más, hasta leyéndolo sin cuidado, hay como varias partes en ese texto, donde claramente dice que el pensamiento no es una cadena de asociaciones que se piensa a sí misma, sino que el pensamiento nace de la esfera motivacional de nuestra conciencia, de nuestras inclinaciones, de nuestros afectos, de nuestros intereses. Y ya si al final de su vida, esto es interesante, él genera una categoría, que es la categoría de vivencia, que define como experiencia atribuida de sentido que se construye en una particular situación de desarrollo. Esa vivencia integra una realización, ¿verdad?, porque hay una atribución de sentido, hay un acto obviamente cognitivo en eso, pero ese sentido emana de una relación afectiva con el medio. El concepto, entonces Vygotsky va a desarrollar, y esto para ser crítico, ayer decíamos que los enfoques histórico-culturales tienen que también someterse a la crítica histórico-cultural, porque si no, no somos consecuentes, ¿verdad? Vygotsky estableció una separación entre dos líneas de desarrollo que en este momento hay investigación que está llevando a cuestionar, ¿verdad?, la rotura que él hizo, digamos, en esta dimensión. Él decía que había dos líneas de desarrollo, una línea que estaba dada por el desarrollo biológico y una línea que estaba dada por el desarrollo cultural. El desarrollo biológico, entonces, nos va a implicar unas funciones mentales que están dadas por la evolución de la especie. Es decir, hay una atención que es involuntaria, hay una memoria que no es lógica, los animales aprenden, en todo hemos visto que pueden establecer sistemas de asociación, hay incluso animales que pueden resolver problemas. El punto es que Vygotsky decía, sí, hay una inteligencia práctica que comparte, digamos, esta línea de funciones elementales con las superiores, pero cuando aparece el lenguaje, cuando entra en contacto el ser humano con el otro, al punto de apropiarse de una herramienta que le ayuda eventualmente a regularse, entonces, el ser humano ya va a estar más definido por el orden de lo cultural que por el orden de lo biológico. Y Luria, el padre de la neuropsicología y estrecho colaborador de Vygotsky, tiene un trabajo precioso, ese se puede bajar del internet, que se llama Las raíces socio-históricas de la actividad consciente. Y ahí, él básicamente explica, ¿verdad?, desde el punto de vista de la introducción de la cultura, cómo la cultura va cambiando el propio funcionamiento del cerebro. Así es que, las funciones superiores, Vygotsky las consideraba producto de la mediación cultural, y en ese momento, ¿verdad?, cuando esas dos líneas se cruzan en el desarrollo de la persona, ya el orden de lo cultural empieza a ser el que domina la actividad humana. Y, esto solo para subrayarlo, las funciones psíquicas no son solo funciones cognitivas, incluyen la afectividad y las emociones. La siguiente. El pensamiento y la conciencia, por lo tanto, no derivan de características estructurales o funcionales internas dadas por la biología, sino que están determinadas por esas actividades externas y objetivas practicadas con los congéneres en un ámbito social dado. Es decir, una cría humana que no tenga acceso a otro, en sus primeros momentos no va a devenir como humano, no se va a desarrollar como humano. La idea de la génesis social, del pensamiento, como dijimos, ya estaba presente en el trabajo de Marx, de Engels y de Spinoza, y para Vygotsky, entonces, el hecho central de la psicología será la mediación. Y él puntualizó que esta mediación cultural se daba de dos maneras principales. Una mediación instrumental y una mediación semiótica. Va a plantear que el concepto central de la psicología es el de actividad mediada, definida la actividad mediada como una unidad de análisis que integra características socio-interactivas y las individuales que son cognitivo-afectivas. La mediación instrumental, y esto es bien, a veces suena tan evidente que suena sencillo, pero realmente no lo es. La herramienta que usted utiliza para hacer algo le da forma esencial a lo que usted hace. No es lo mismo escribir, todos escribimos, ¿verdad? Pensemos en la actividad de la escritura. Pero no es lo mismo escribir como escribían en jeroglífico los egipcios y antes de ellos los sumerios, ¿verdad? Que escribir con un lápiz, que escribir con una laptop o con un ordenador. La acción de escribir cambia con el modo que se utiliza, no solamente en su forma más visible, sino en su estructura. Muchos de nosotros, los que somos menos jóvenes aquí, vamos a ver una diferencia generacional que luego hablamos, los que no somos nativos digitales, los que somos inmigrantes digitales, nosotros aprendimos a escribir haciendo bosquejos y nosotros organizábamos las ideas y hacíamos como una forma de organización antes de escribir un texto. Ahora, es muy común, y esto se ha hecho investigación, ¿verdad? La compañera preguntaba sobre líneas de investigación. De esto se ha hecho investigación. Muchas gente que son nativos digitales empiezan a escribir un texto y luego, luego empiezan a ser cortado y pegado de ese texto y la herramienta hace que el resultado sea diferente en cuanto a su organización y en cuanto a su forma, sin decir que en el medio hay una relación hipertextual donde entran a buscar información a otras partes, donde el bosquejo no es algo que salió específicamente del esquema conceptual que el individuo tenía, ¿verdad? Sino que va a estar asistido por otros medios. Eso en cuanto a la mediación instrumental. La mediación semiótica, entonces, implica, aunque en el caso de Vygotsky, él privilegió el lenguaje como la forma esencialmente humana más fuerte de mediación semiótica, en esa lista de mediaciones semióticas, él incluyó otros sistemas simbólicos, la matemática, las gráficas, los dibujos, las notaciones musicales, estaban incluidas dentro de esa mediación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde viene la cosa importante, a mi juicio interesante, y también retante de pensar con respecto al tema que nos ocupa, Vygotsky hizo una distinción entre que los artefactos, las herramientas, eran útiles para manejar la realidad externa y los signos y los sistemas simbólicos eran más útiles para manejar la actividad interna, para la autorregulación. Y esto no lo vamos a contestar aquí, yo creo que es una pregunta que todavía hay que hacer mucha investigación para contestar, pero podríamos preguntarnos si esa dicotomía que él estableció se sostiene con las nuevas tecnologías, cuando hay gente que está viendo donde pareciera que se funden tanto lo simbólico como lo instrumental en el uso de la nueva tecnología, ¿verdad? Y de hecho hay algunos autores que hablan de que hay prótesis, de que ya la herramienta no es algo que nosotros manejamos como un útil, sino es una extensión de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De nuestra encarnación. Estamos destacando la obra de Vygotsky, ¿verdad? Pero sabemos que el enfoque histórico-cultural en su formulación original estuvo también atravesado por el trabajo de Luria, su más cercano colaborador, y por el trabajo de Leontes, aunque eventualmente Leontes y Vygotsky pues terminan separando distancias, pero en ese momento que se construye el modelo estaban trabajando juntos. Y el contexto, como dijimos, importante mencionarlo, es el de la Revolución Rusa de 1917. Luria, extremadamente modesto, hay un momento en su autobiografía que dice que lo único que él hizo en su vida fue desarrollar las ideas de Vygotsky. Creo que hizo mucho más que eso, ¿verdad? Pero él le da ese crédito a Vygotsky. Y en el tercer capítulo de su biografía, hablando de Vygotsky, Luria dice que Vygotsky gustaba de llamar a su psicología, a su propuesta, psicología instrumental, psicología cultural y psicología histórica. La psicología instrumental, pasa a la siguiente, por favor. La psicología instrumental, lo que destaca es la naturaleza mediada de toda función psicológica compleja. A diferencia de los animales que reaccionan al estímulo inmediato, el ser humano reacciona desde siempre a estímulos mediados y significados por la cultura previa. Nosotros no nos detenemos ante un semáforo con luz roja porque la luz sea roja. ¿Verdad? Nos detenemos porque aprendimos o aprendimos culturalmente a comérnosla, como decimos en Puerto Rico. ¿Verdad? Cuando ves la amarilla que se supone que reduzca, pues tú aceleras para que no te agarre la roja. Pero ambas cosas, ¿verdad? Tanto la transgresión como la aceptación de la parada en rojo, responden a unas reglas que están dadas ahí por el entorno en que se está manejando. Así es que entonces, en el caso del humano, la mediación va a estar presente desde el mismo momento en que la criatura humana nace. Usted le pone un nombre, usted puso, si era un nene azul, si era una nena rosa, usted va a introducir ahí una serie de elementos que van a estar mediando la actividad de esa persona. Incluso con los juguetes y la selección de los juguetes, con todo lo que se pone en el entorno de ese bebé, usted está haciendo un acto de mediación instrumental. Ahora, esa mediación instrumental, aunque el instrumento esté ahí, ese instrumento alguien me lo tiene que enseñar a usar. Ese instrumento, entonces, es el resultado de formas estructuradas mediante las cuales una determinada sociedad va organizando. así que las sociedades ofrecen herramientas que son distintas. Aquí estamos todos interesados en las herramientas digitales, pero si estuviéramos en una escuela o en un contexto en la Amazonia, lo más seguro íbamos a estar pensando en otras categorías instrumentales que no fueran la digital. y esa psicología era también histórica porque las herramientas y los signos han sido inventados y reinventados a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Verdad? Como hablábamos de la escritura, así podemos hablar de cualquier otra actividad humana. Ahora, esas herramientas que el ser humano ha creado en el curso de la historia de acuerdo a la propuesta histórico-cultural de Vygotsky tienen consecuencias. Entonces, se ha documentado, se ha documentado de hace muchos años y siguen apareciendo estudios que algunos primates son capaces, lo decíamos hace un rato, de destrezas de procesamiento, pueden percibir eventos, tienen una memoria episodica, incluso pueden solucionar problemas siempre y cuando esos problemas estén en su campo visual, sean percibidos. Y ahí es donde está el salto cualitativo con nosotros que podemos solucionar problemas o por lo menos plantearnos problemas o por lo menos incluso crear novelas, ¿verdad? crear universos como hizo García Márquez con Macondo sin haberlo visto como tal en algún momento. El ser humano, estas limitaciones se trascienden con el uso de tecnología. De hecho, en un estudio del 66, creo que era, Brunner, un estudio que se llama el curso del crecimiento cognoscitivo, en el 66, sí, Brunner, decía que los seres humanos con la creación de herramientas lo que habíamos hecho era hacer amplificadores de nuestras capacidades, que lo que hacíamos era buscar amplificar, amplificar la percepción, amplificar la memoria, amplificar las formas de procesar información. así es que el ser humano trasciende sus limitaciones con la creación de tecnologías, particularmente tecnologías que le permiten la representación de campos de actividad y, como dije, la imaginación de campos posibles. Pasa a la siguiente y a la otra que dice transformaciones culturales. Para dar un ejemplo y entonces ya irnos moviendo al tema, se ha documentado, hay varios estudios recientes, hay varios trabajos muy interesantes sobre el tema que marcan cómo distintas herramientas producidas y creadas han resultado en alteraciones en los procesos mentales. Lo primero o las transformaciones pudiéramos decir más dramáticas es la de una cultura episodica a una cultura mimética. La forma episodica es la memoria que tiene el animal, ¿verdad? La que está restringida, digamos, al campo visual. Pero en un momento en la historia del desarrollo de la especie, el ser humano fue capaz de hacer pinturas rupestres y con esa pintura rupestre representaba algo que dejaba ahí para que otro viera algo que ya no estaba en el campo visual del que lo hizo pero quedó para el campo visual de otro. Así es que, es decir, la forma de representación trascendía el tener que ver físicamente el objeto. Luego, hay un cambio de esa cultura mimética. en esa cultura mimética, por ejemplo, si yo me quería comunicar con alguien, yo lo hacía por seña, ¿verdad? Usted le quería comunicar a su compañero prehistórico que había un dinosaurio a tal distancia, usted gesticulaba que había una amenaza, pero ¿qué ocurre? El gesto, la mímica, depende de que el otro te vea. Si usted no ve al mímico, si usted no ve, pues entonces eso no existe. Así que, un paso trascendental fue entonces cuando ya esta mímica, esta forma de comunicación se transforma en vocalizaciones. Hay una coevolución, de hecho, hay un trabajo interesantísimo de Deacon que demuestra cómo en la especie se van desarrollando los aparatos fisiológicos para hablar y se van dando cambios en el cerebro al tiempo que se van inventando las tecnologías de representación. Entonces, surge el habla como un modo distinto de representar porque entonces ahí yo represento en la palabra y comunico en la palabra y el otro no tiene que ver nada porque lo puede escuchar y lo puede representar mentalmente. Así que, el desarrollo del lenguaje que ha estado también estudiado en relación al desarrollo del cerebro y al desarrollo de la cultura como tres cosas que se conjugan conjuntamente, da paso entonces al habla. Pero eso, eventualmente, se produce otra tercera transformación que va a ser la transformación a la escritura. Ya usted no depende tampoco de estar cerca del hablante. La escritura, realmente hay textos, ¿verdad?, de cómo no solo la escritura cambió la historia de la humanidad, principalmente la imprenta, lo que la imprenta hizo en términos de hacer fluir el conocimiento y de hacerlo circular fuera de los marcos territoriales de la época, posibilitado entonces por unos procesos que implicaban aprender a leer y aprender a escribir. Con ese aprender a leer y a escribir se iban transformando estructuras y funciones mentales. Es decir, se iban transformando estructuras, vamos a ver eso un poco más adelante, pero también funciones mentales. Una vez usted puede escribir, usted recuerda de una manera diferente. La memoria cambia con la escritura. No es lo mismo la historia oral que la historia escrita. aunque ambas están sujetas a la interpretación de un otro. Y más recientemente que pudiéramos decir es el momento en que nos encontramos se ha comenzado a hablar del cambio de esa cultura teórica que resultó de la escritura por una cibercultura marcada por la creación de tecnologías de la información y la comunicación por la hipertextualidad por la conectividad y que ha acarreado cambios bien importantes en concepciones de la realidad. Empezamos a hablar de realidad virtual, empezamos a hablar de realidades múltiples, ya no es el sentido más clásico del término, de tiempo, de espacio y por supuesto de relaciones como se ha visto con las redes sociales. La mediación entonces cultural es algo que tenemos que considerar con mucha fuerza porque no se trata solamente de la herramienta, se trata de que el uso de esa herramienta en contextos específicos de actividad produce formas particulares de atender, formas particulares de recordar, formas particulares de solucionar problemas, formas particulares de entender y formas particulares por supuesto de actuar sobre eso. las prácticas de crianza la mediación cultural obviamente ya dijimos entonces llega la cría humana a la cultura y va a empezar a adquirir las herramientas que su cultura ha producido y eso lo va a hacer por vía de la educación de dos formas las prácticas de crianza que van a ser las primeras en entregarnos vamos a decir los rudimentos y la educación formal que va a tener otra función en esas prácticas de crianza los seres de una determinada cultura van a desarrollar conceptos espontáneos afines a esa cultura pero una vez entramos a la escuela Biosky decía la instrucción sistemática va a resultar en conceptos científicos que van a permitir un manejo distinto de la realidad en el espontáneo el nene nombra al perro del vecino con el nombre del perro de su casa pero cuando va a la escuela sabe que hay una categoría que es mamífero y que esa categoría va a incluir al perro pero va a incluir a otros animales ¿verdad? y con esas categorías va a empezar entonces a manejar el mundo de una manera más compleja y ahí la importancia de hecho en esa discusión si acaso hay alguna pregunta pero cuando Biosky hablaba de los conceptos científicos él decía la puerta de la conciencia la puerta de la conciencia los conceptos científicos abren la puerta de la conciencia es decir cuando uno puede ver un concepto cuando el concepto está ahí uno puede interrogar ese concepto preguntarse sobre él sobre su origen sobre cómo se constituyó ahí es que usted empieza entonces a hacer un acto reflexivo la dinámica entre lo interno y lo externo es otro tema que ha sido polémico e interesante y a veces tenemos una cita para tratar de ilustrar mal entendido porque Biosky planteó que entonces en el uso de esas herramientas nosotros interiorizamos formas particulares ahora eso se ha entendido simplistamente por algunos sectores como que eso es que yo copié lo que estaba allá afuera y lo metí acá adentro ¿verdad? por decirlo quizás en una forma caricaturesta sin embargo Biosky veía esa tensión entre lo externo y lo interno desde la lógica dialéctica que caracterizaba todo su pensamiento la interiorización no como copia sino como apropiación de la herramienta y su uso y atribución de significado y sentido personal lo subjetivo y lo individual lo objetivo sociocultural no son separables en este esquema y el concepto de unidad que él abogó en más de una instancia y que creo que ayer Roy empezó mencionando ese concepto de unidad es un concepto central en este modelo ¿verdad? Esto lo podemos ver más claro y aquí voy a resumir en palabras de Biosky si pudiéramos encontrar una cita de Biosky que resuma su propuesta conceptual es esta podemos formular la ley genética general del desarrollo cultural del siguiente modo toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces en dos planos primero en el plano social y después en el plano psicológico al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño como categoría intracíquica lo dicho se refiere por igual a la atención voluntaria no es la atención involuntaria es la atención que yo dirijo que yo controlo a la atención voluntaria a la memoria lógica no la memoria meramente asociativa a la formación de conceptos y al desarrollo de la voluntad entiéndase de la capacidad irregular de la capacidad de decidir y ahora viene lo más interesante ¿verdad? cuando en realidad perdón tenemos derecho a considerar la tesis expuesta como una ley este subrayado es mío no de él pero es para resaltar lo que mencioné pero el paso naturalmente de lo externo a lo interno modifica el propio proceso transforma su estructura y sus funciones esto no es un trabajo de copia es un trabajo de construcción activa es un proceso detrás de todas las funciones superiores y sus relaciones se encuentran genéticamente las relaciones sociales las auténticas relaciones humanas por ello el resultado fundamental de la historia del desarrollo cultural del niño podría denominarse como la sociogénesis de las formas superiores de comportamiento así es que para subrayar hay unas herramientas aprendemos a usar esas herramientas con esas herramientas construimos activamente formas de memoria formas de atención formas de resolver problemas formas de procesar información ahora esa construcción como está dicho aquí no la podemos hacer solos necesitamos alguien así que en ese caso la construcción de la psique la construcción de la mente en el modelo histórico cultural queda atado inevitablemente a la educación es decir por eso es que Brunner cuando escribe el prólogo en el 62 de lenguaje y pensamiento en su versión al inglés dice que Vygotsky al mismo tiempo que escribe que produce una teoría del desarrollo de las funciones mentales produce una teoría de la educación porque lo que le está diciendo realmente es que esas funciones se construyen con otro y la educación por su construcción social va a ser la llamada a ser la mediadora cultural por excelencia y esta cita también de Vygotsky resume he escogido dos citas que resumen a mi juicio lo que son las posiciones cuando en realidad la educación entendida en el sentido más amplio de la palabra es decir que incluye tanto las prácticas de crianza como la instrucción en la escuela debe ser el eje fundamental alrededor del cual se estructura todo el desarrollo de la personalidad del niño aquí podemos decir todo el desarrollo de la subjetividad y olvidarnos del niño pensar en nosotros como sujetos una línea dada de desarrollo debe ser entendida como la consecuencia lógica necesaria de una línea de educación y aquí entonces vamos aproximándonos más obviamente al tema que nos ocupa es la educación en este caso la que va a tener la en ese sentido era por mandato social va a tener la función de formar esas herramientas así que cuando usted va a la escuela desde el preescolar hasta que termina el doctorado o hace un postdoctorado usted no fue a la escuela nada más que entender atender los contenidos de una materia matemática ciencia español estudios sociales arte lo que sea usted fue a aprender también modos de razonar con respecto a estas cosas y usted va a aprender o a razonar linealmente o a razonar dialécticamente o a razonar circularmente hay diferentes lógicas de razonamiento pero en ese sentido de lo que estamos hablando realmente es que los educadores y las educadoras tenemos un poder querrámoslo o no verdad usted no puede decir yo renuncio a este poder porque entonces tendría que renunciar a su trabajo o sea independientemente del nivel de conciencia que tengamos de ello nosotros estamos conformando y configurando subjetividades el dar espacio a una persona que pregunte o el no permitir que pregunte va creando verdad formas de participación y acción así es que el lugar de la educación en el enfoque histórico cultural es el lugar de la quinta esencia de la mediación cultural antes de eso el de buscar del lugar de la educación prácticas de crianza e historias previas aprendizaje hay un trabajo en que Vigosky dice que la escuela peca cuando un niño llega al preescolar y la escuela piensa que este nene no sabe nada el que llegó a la escuela tiene una historia previa de aprendizaje y el no interrogar esa historia previa de aprendizaje no nos permite acceso a las estructuras a las formas de pensamiento a las formas de expresión y por lo tanto podemos caer en el error de comenzar procesos de enseñanza que sean contrarios que choquen que anulen esas estructuras o formas previas la educación formal como creación cultural entonces porque no siempre ha habido educación formal ¿verdad? sabemos los de la edad media eran aprendices usted le entregaba a su hijo al maestro y el maestro se quedaba allí con él por años enseñándole un oficio enseñándole una profesión la educación formal como la conocemos la escuela las universidades son producto de la época moderna y tienen consigo todas las cargas pudiéramos decir de esa modernidad búscate de nuevo el lugar de la educación no sé qué pasó ahí esas formas de creación cultural fruto de la modernidad van a llevar a un énfasis en la individualidad un énfasis en la racionalidad o sea de hecho muchas de las escuelas de pedagogía y de educación han formado con énfasis en técnicas para enseñar didácticas pero desvestidas de los afectos y las emociones de los sujetos regularidad y una idea de progreso la escuela graduada y que usted tenga que empezar por preescolar y luego ir a primero y luego ir a segundo y de vez en cuando si usted tenía suerte lo saltaban de grado pero si no usted estaba condenado a esa secuencia como está condenada ¿verdad? o como ha estado condenada mucha gente el formato de lo escolar que ha trabajado mucho Ricardo Vaquero en un texto precioso que se llama con Gabriela Víquer y Gabriela Frigeiro trata de este tema ¿verdad? la gradualidad un orden igual para todo el mundo todos tenemos que movernos en el mismo tiempo independientemente de nuestras capacidades y si usted no entra en ese tiempo el problema no es de la escuela el problema es de usted como sujeto que algo tiene mal que no le permite moverse al ritmo que debe la uniformidad expresada en unos currículos que son idénticos repetidos van invariantes en cierto sentido independientemente de los cambios ¿verdad? usted puede tener un currículo que esté desfasado con la época y sabemos mucho de eso los que estamos en el campo de la educación pero también en ese formato de lo escolar hay un currículo implícito el implícito del docente como autoridad suprema el lugar del saber puesto en este lado y de la ignorancia puesta en el otro el alumno en ese sentido invalidado o desvalidado en sus saberes y en sus posibilidades de aportar al conocimiento y una marca muy fuerte de la escuela tradicional ha sido el confinamiento espacio temporal en ese sentido la educación tradicional ha sido cuestionada en todas esas pertientes durante pudiéramos decir el último cuarto del siglo 20 hasta este momento y el surgimiento de la educación a distancia como la conocemos ahora en cierta medida bueno como la hemos conocido históricamente en cierta medida ha buscado combatir esas rigideces pudiéramos decir del formato escolar en principio la educación por correspondencia buscaba dar espacio a gente que no tenían acceso a otros medios para poder formarse la educación por radio y televisión que caracterizó la época de los 50 de los 60 había cursos todavía de hecho hay algunas universidades que funcionan con cursos por televisión la educación entonces multimedia donde empiezan a introducirse elementos de virtualidad y tecnología en los cursos más tradicionales con una presencia fuerte con la idea de que si se comunicaba por más de un canal de sentido sensorial iba a haber mayor potenciación de los aprendizajes y finalmente verdad el momento en el que nos encontramos y el que nos interesa ahora trabajar el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tenemos que tener en mente verdad si vamos a hacer un acercamiento histórico cultural pues ya dijimos que entonces tenemos que ponernos históricos culturales y sociales y reconocer que el auge que tienen las tecnologías la educación a distancia en estos momentos es un fenómeno histórico social y cultural responde en buena medida a transformaciones que van desde el desarrollo de una cibercultura propiciada por todas esas herramientas no solo la computadora o sea la computadora es la más visible pero miren sus teléfonos celulares la televisión satelital o por cable el banco las gestiones bancarias o sea la cantidad de actividades que nosotros hacemos en este momento que están totalmente mediadas por estas tecnologías y que crean unos entendidos culturales particulares están están atravesadas por dinámicas socioeconómicas increíblemente poderosas ¿verdad? el tema de las tarjetas de crédito en Estados Unidos hicieron una investigación el Pew Center que es un centro que hace mucha investigación sobre temas sociales y culturales ellos encontraron que en 1992 creo que era 1992 o 1993 un 10% algo así era un 10% de las personas utilizaban la tarjeta de crédito como para hacer transacciones todo el tiempo en el en el último estudio del 2000 creo que era 2008 80% de la gente hace todas sus transacciones económicas con tarjeta o sea el efectivo no funciona lo que implican estos programas las entradas en billones de billones o sea las cifras son astronómicas se calculan los ingresos de Google de Yahoo de los buscadores principales con los anuncios que se colocan en esos buscadores así que hay una situación económica y hay una situación también que tiene que ver con el nuevo orden económico y también con el nuevo orden geopolítico la globalización que se facilita con estas tecnologías las migraciones que se han hecho más fuertes con estas nuevas tecnologías y por otro lado esto es interesante ¿verdad? porque como dijimos hay que ver esto en términos dialécticos también esas tecnologías impulsadas estas cosas que podríamos decir también han permitido la comunicación entre esa gente que migra el envío de dinero a los países o remesas a los países de origen ¿verdad? hay una relación de tensión hay una relación dialéctica entre esas fuerzas sociales económicas geográficas y políticas con respecto a la educación a distancia entonces hay que decir que esta educación se ha caracterizado en los últimos en los últimos tiempos por el uso de estas tecnologías y estas tecnologías son bien amplias ¿verdad? desde el procesador de texto hasta el correo electrónico los blogs los chats las aulas virtuales ustedes pueden por ahí los que son de este campo seguir añadiendo aplicaciones y estas aplicaciones se han han sido defendidas ¿verdad? por la gente que las aplica utilizando los siguientes razonamientos hay accesibilidad a personas a quienes se les dificulta la educación tradicional por diversas razones hay mucha investigación que apoya que eso es cierto que hay gente que está dispersa que no puede trasladarse a la ciudad y que esta educación a distancia le facilita el acceso a una educación que de otro modo le estaría vedado principalmente aunque hay excepciones cuando hablamos aquí de educación a distancia estamos refiriéndonos para estar claros principalmente al ámbito de la educación superior que es donde más se trabaja aunque se haga uso de tecnología en los otros niveles educativos se ha argumentado que la educación a distancia permite una atención individualizada y ajusta y se ajusta se quedó el C a los tiempos y estilos y condiciones particulares de los aprendices es decir que permite se lleva tiempo protestando por la homogeneidad esto da tiempo da la oportunidad de un reconocimiento individual y que el estudiante pueda moverse a su propio ritmo y en ese sentido aumentar pudiéramos decir sus posibilidades de éxito escolar también se ha argumentado la superación de los límites y esto es claramente cierto de los límites espaciotemporales o sea si una cosa hay que dejar claramente meridianamente establecida es que eso es así la educación a distancia permite la ruptura de ese confinamiento se ha argumentado que permite una socialización y una democratización del conocimiento aunque vamos a ver ahora que los detractores dicen otra cosa y la formación de un sujeto autónomo independiente con capacidad de trabajo para el trabajo en redes sin límites en esta última aseveración usted está viendo una subjetividad distinta y son cosas sobre las que a veces no reflexionamos pero la transformación que estas tecnologías y en ese sentido esa educación han propiciado en la existencia de la gente son complejas usted usted queda perfectamente contento cuando en su trabajo le regalan una computadora que bueno tengo una computadora último modelo pero entonces usted está disponible 24 7 en esa computadora o sea ha habido una transformación de su práctica como la ha habido en la de todos nosotros cuando hablo de que hay alteración en los procesos hay alteración en el tiempo usted envía un correo electrónico hoy por la mañana y usted quisiérate una respuesta en dos horas o sea el sentido de inmediatez el sentido del trabajo las formas de trabajo y las formas de estudio ¿verdad? en el caso de la educación a distancia son las formas de estudio porque se dice bueno esto le facilita al estudiante porque no está confinado a un espacio no está confinado a un espacio pero entonces está con la tarea todo el tiempo frente así los detractores dicen que el control sigue estando en el docente que las formas de control poder y autoridad no han cambiado porque es el docente el que produce y diseña y ejecuta los materiales de la sala de clase en ese sentido la autoridad escolar no ha entrado en cuestionamiento usted cambió la modalidad pero el esquema no necesariamente ha cambiado que supone en este momento también los detractores han argumentado que la proliferación de educación a distancia responde más a una lógica económica que a una lógica educativa teóricamente bueno teóricamente no se han hecho investigaciones se abaratan los costos para las universidades en términos de que un profesor a tarea completa como se llama de planta regular en una institución por X números de años como solía ser la práctica educativa tiene unos costos elevados mientras que usualmente en los cursos a distancia se contratan profesores que no son regulares vienen dan sus cursos los cursos son más más hechos a la medida y hay un asunto verdad ahí que tiene que ver con la compensación del trabajo al educador también se ha argumentado que hay problemas en determinar la calidad aunque aquí depende de donde usted busque usted va a encontrar estudios que dicen que la calidad no se afecta y estudios que dicen que la calidad si se afecta y la formación de un sujeto esto se ha trabajado verdad con limitadas destrezas para la comunicación y la colaboración hay de nuevo quienes han argumentado estoy dando argumentos y contra argumentos que no tiene que ser necesariamente así hay profesores que trabajan la educación a distancia con comunidades de aprendizaje audas virtuales y pueden desarrollar una relación efectiva comunicativa con los estudiantes aunque también se va a decir y hay un libro bien interesante reciente que habla de las transformaciones en el cerebro con el uso de las nuevas tecnologías que hay por ejemplo el contacto el reconocimiento a las claves no verbales que obviamente son códigos culturales verdad se registran o no se registran en función de la exposición que uno tenga a ellos es decir uno aprende a reconocer un gesto como positivo y negativo en un proceso continuo de ver ese gesto y en que alguien te descifre el código de la cultura pero en esta nueva cultura ese no verbal esa comunicación no verbal se ha visto alterada y se ha visto alterada también la comunicación lingüística porque si ustedes se han fijado por ejemplo Twitter y otros modos usted tiene un límite de palabras lo cual ha conllevado al uso de unas abreviaturas y esas abreviaturas ya prácticamente están resultando en un lenguaje diferente hay tensiones verdad y oportunidades vamos entonces a hablar de las tensiones y las oportunidades para dar espacio a la discusión los discursos a favor y en contra de la educación pueden verse como una oportunidad para profundizar ayer decíamos en la actividad de cierre que un problema del que parece adolecer la educación en general la educación a distancia y la educación en general es los pocos espacios para discutir las tensiones que generan los cambios sociales y culturales y esta es una instancia bien clara de eso pero a la misma vez si esos espacios se pudieran crear se pudieran crear grupos seminarios para discutir habría que empezar a hablar de los fines de la educación en el nuevo contexto cultural cuál es la subjetividad que se está produciendo y cuál es la subjetividad que quisiéramos producir o sea es la que estamos produciendo la que quisiéramos producir o hay otras subjetividades posibles los medios para lograr esos fines de la educación cuáles serían las herramientas podemos hacerlo con las que tenemos tenemos que crear otras cuáles serían las prácticas educativas y cuáles los arreglos institucionales y sociales que permitieran herramientas de otro tipo también tendrían que ser objeto de discusión los roles y funciones de los actores en la trama educativa porque el que yo diga que estoy utilizando nuevas tecnologías y educación a distancia y eso suene como lo último en la avenida como decimos no sé si ustedes tienen la expresión pero es decir como lo máximo no estamos cambiando nada si el rol del docente sigue siendo el rol autoritario el rol de no dar participación de no admitir cuestionamiento aunque la herramienta haya cambiado va a terminar produciendo verdad un sujeto que ha sido el que hemos estado criticando en la educación tradicional por otro lado esas mismas tecnologías han probado ser efectivas en producir grupos de discusión que podrían capitalizarse que podrían optimizarse como recursos en la docencia principalmente en lo que concierne al acceso de información en conclusión la educación a distancia puede abordarse en su práctica y en su estudio desde el enfoque propuesto por Vygotsky si se la reconoce como una actividad históricamente situada se trata de entender su historia pasada y presente mediada culturalmente se estudian las herramientas que se están utilizando para viabilizarla y se estudian las prácticas pedagógicas que están vigentes en el uso de esa tecnología y si se asume desde una pedagogía crítica que permita no solo la reproducción y reflexiva de contenidos sino la transformación y la creación de los contextos de vida y de trabajo de la gente la educación a distancia puede abordarse esto es lo que lo que lo que acabamos de mencionar ¿verdad? si asumimos una postura que reconozca su naturaleza histórica social y cultural y sus alcances y límites como forma de mediación así es que eso era lo que quería compartir con ustedes y entonces ahora reacciones preguntas comentarios muchas gracias Duanda preguntas o comentarios buenas tardes tal vez tal vez más que una pregunta es un comentario en realidad ok tal vez bueno yo trabajo aquí en la UNED mi experiencia ha sido en educación a distancia realmente lo poco que tengo pero creo que en realidad la UNED los planteamientos me parecen como bastante aceptados en relación con educación a distancia tanto lo positivo como lo no tan positivo el reto es entonces cómo transformar un poco esta realidad porque en realidad la UNED reproduce también lo tradicional igual que la presencialidad de otros sistemas lo veíamos ahora en el congreso de estos dos días anteriores es decir con las experiencias y todo en realidad el sistema en general la educación formal sigue reproduciendo el medio en este caso que es la educación a distancia que también es una herramienta también es un medio está reproduciendo en realidad también lo tradicional el reto es aprovecharlas ver las oportunidades más bien para dar un salto entonces en una realidad y en un contexto histórico-cultural diferente y que demanda una respuesta diferente para una formación más integrada más con un propósito diferente decía Einstein cuando hablaba del átomo que el átomo era partícula y movimiento era lo que era y otra cosa al mismo tiempo es cierto verdad que hay una reproducción o sea que visto de esta manera verdad hay un riesgo y un riesgo muy fuerte verdad ustedes mismos lo pueden reconocer de que cambia el medio pero hay esa reproducción de las prácticas más tradicionales pero aquí se da una transformación sociocultural que es importante en ese sentido en esa práctica tradicional como el sujeto estaba obligado a estar ahí en tiempo y espacio estaba menos en control o se sentía menos en control de la situación en este momento hay personas que se mueven en el ámbito o sea que optan específicamente por la educación a distancia aunque sea la manera tradicional aunque sepan que no rompe con la manera tradicional porque de alguna manera es más conveniente a sus necesidades entonces la escuela tradicional también tiene que pensar de hecho la escuela tradicional en estos momentos si ustedes miran lo que está ocurriendo en las universidades principalmente pero también en las escuelas secundarias las escuelas están incorporando las tecnologías ya básicamente es que está desfasada si no integra las tecnologías y lo está en el sentido de que el estudiante tiene acceso a esas tecnologías fuera de la escuela ¿verdad? entonces estas dicotomías ¿verdad? es un tema que trabaja Ricardo un vaquero que a mí me parece sumamente importante es como estos espacios se ven como discontinuos pero en realidad no lo están o sea tú tienes el uso de esas tecnologías en la casa lo tienes en la calle o sea la cantidad de jóvenes que ustedes ven con el teléfono por ejemplo o sea en estos momentos los teléfonos están funcionando como computadoras de hecho son los llamados teléfonos inteligentes son computadoras y por eso hablaba un poco de la extensión así que si hay una reproducción digamos de la de la educación tradicional que tenemos que ver cómo enfrentar pero también hay una realidad social económica que está moviendo a la gente a buscar unas opciones que son diferentes ¿verdad? y en ese sentido estamos en un en un momento histórico me parece frágil vulnerable ¿verdad? porque hay muchas posibilidades tú no puedes controlar lo que lo que marca digamos la época es la incertidumbre de cómo se va a resolver esa situación Sí, gracias escuchándolo hablar me acordé de una experiencia con un profesor ya a nivel de posgrado que bueno básicamente me regañó por tratar de sostener enfoques cognitivos tal vez más individualistas a la par de enfoques más socioculturales específicamente marxistas y leyendo algunas cosas de Vygotsky me di cuenta de que también esa ha sido una discusión sobre Vygotsky si él asumía el enfoque dialéctico por obligación del partido ¿verdad? y por una cuestión de vivir en una sociedad que lo obligaba en ese sentido pues si más bien era algo que él realmente creía entonces mi pregunta va en ese sentido de si considera usted que hay una escisión o una separación entre los enfoques digamos cognitivos y socioculturales y vale o vale la pena de algún modo sostenerla o si más bien cuando hablamos de una cosa necesariamente tenemos que hablar de la otra ¿verdad? Sí como que tiene dos componentes tu ¿se oye? ¿se oye? tiene dos componentes tu pregunta el tema de del marxismo en Vygotsky ha sido investigado por varios biógrafos de Vygotsky los que sostienen la posición de que era lip service como dicen los americanos ¿verdad? de que era más bien autocomplacientes para evitar problemas con con el establecimiento político de la época específicamente en el momento estalinista la son la minoría de sus biógrafos la mayor parte de los que han estudiado la obra incluso Luria en su biografía el capítulo 3 que se lo dedica a Vygotsky hablando del trabajo que hicieron Luria Leontiev y Vygotsky en el instituto dice que Vygotsky era entre ellos el más leído en teoría marxista y el que mejor dominaba el modelo Guillermo Blanc hizo muchísima investigación un autor argentino ya fallecido tratando de documentar y de hecho hay ejemplos claros en el en el texto de Vygotsky de diferente orden ¿verdad? de hecho hay una cita que estuve por la tarde pero el tiempo no me daba a tanta cosa hay una cita en uno de los últimos trazos de Vygotsky donde él critica a las personas que utilizaban a Marx y principalmente a Marx pero creo que también menciona Lenin no me acuerdo no me atrevo a asegurarlo creo que también menciona Lenin para justificar su trabajo conceptual y él rechaza esa práctica abiertamente en ese texto entonces hay acto seguido que rechaza la práctica y dice por qué la práctica y dice bien claramente por qué la práctica es rechazable entonces elabora su convicción de la dialéctica como método de lo que él entendía de la dialéctica y claro aquí tenemos que ver que hay dialéctica y hay dialéctica que ha habido formas de interpretar la dialéctica pero su posición de de interpenetración de opuestos verdad está bien claramente trabajada podía ser que se yo me parece que alguien podría hacer alguna cita como como hubo autores en la época y eso se ha demostrado que entonces escribían en unos textos unas cosas y en otros otras y en ese sentido si hay que decir que fue muy consecuente desde el principio hasta el final en en su vamos en su suscripción a las tesis del marxismo pero bueno habría que ver verdad quien hace las críticas y desde donde porque también otro problema que ha habido en esta discusión es que cuando las obras de Vygotsky son traducidas principalmente al inglés y de hecho el libro más citado de Vygotsky al día de hoy sigue siendo Mining Society que fue la traducción que en 1978 hizo Michael Cole y un grupo de colaboradores de un texto que le dio Luria Cole que era el de la historia de las funciones psíquicas superiores el propio Cole en una entrevista admite que ellos tuvieron que limpiar ese texto de limpiar entre comillas obviamente de referencias al marxismo para conseguir publicarlo así es que verdad el debate él lo admite y de hecho dice era o quitar si tú lees el libro en el prefacio se dice y Vygotsky era marxista pero un problema que ha planteado bien recientemente otro autor es que los intérpretes que han hecho el reconocimiento y Vygotsky era marxista punto pero entonces no hay una elaboración no ha habido digamos en la mayor parte de la literatura traducida una elaboración de que eso implica o sea que implica en términos de tomar la categoría de conciencia de Marx de pensar en el trabajo de Barquero tiene un trabajo viejo pero muy interesante sobre la categoría del trabajo en la teoría de Vygotsky así que en ese sentido hay dos autores que han hecho trabajos recientes uno se llama El Hamoumi él es iraní pero radicado en Estados Unidos y él ha argumentado mucho empezando por la cita la cita donde Vygotsky dice que él quiere escribir un capital para la psicología o sea que esa era su aspiración ¿verdad? escribir y lo dicen esas palabras ¿no? escribir el equivalente del capital para la psicología El Hamoumi y Seth Shacklin recientemente han estado tratando de entender y hay muchas razones históricas culturales y sociales el por qué la lectura de Vygotsky se Agueyev dice se domesticó el Hamoumi dice se desideologizó en cualquier caso lo que ambos quieren decir es cómo se le quitó este ingrediente incluso en un momento Agueyev dice y no necesariamente por malas intenciones sino porque estaba siendo leída desde una ideología distinta y bueno tú sabes el resultado eso es con respecto a lo primero con respecto a lo segundo es que también hay que mirar las ciencias cognitivas como producciones culturales en evolución y entonces tú me dirás las ciencias cognitivas en los años setenta no son las mismas de los años noventa y no son las mismas de este momento de hecho las ciencias cognitivas en un primer momento aceptaron la metáfora de la computadora la mente la metáfora de computadora para definir la mente después esos mismos digo esos mismos no otros contestatarios pero dentro del mismo campo producen la metáfora de redes neuronales y de redes analógicas para tratar de explicar la cognición y en ese sentido una cosa interesante esto es también histórico que la psicología ha atendido desde sus inicios históricos a responder mucho a los modelos de las ciencias naturales particularmente la psicología ha dependido mucho de la medicina y particularmente de la psiquiatría pero de la medicina en general entonces ya en los noventa un neuropsicólogo bastante conocido Antonio Damasio publica un primer libro en que él publica una triología el error de Descartes después habla de en busca de Spinoza fíjate específicamente Spinoza y de darle lugar a las emociones que le correspondían entonces eso en cierto sentido incentiva no es que no hubiera otra gente pero como usualmente ocurre en la historia de las disciplinas llegan unos textos o unos autores que son capaces como que de plantear de una manera sintética a lo que es la polémica del momento y eso fue lo que hizo Damasio en ese momento Doña Wanda muchas gracias y quiero agradecer aquí también a Doña Mauricio la oportunidad que nos dio estos dos días pasados en el encuentro quisiera dos cosas la primera es la primera es decirle que en la educación a instancia ya altamente se ha discutido sobre que la tecnología simplemente es un medio es otro medio así como lo fue el libro entonces volvemos al problema de la mediación la mediación tanto y tenemos deficiencias altas desde la mediación en lo presencial como en lo virtual o asincrónico o sincrónico también porque ahora hay las dos ¿verdad? y ahí es donde viene el reto porque estamos trabajando con profesores que han sido educados en lo tradicional y precisamente vienen a reproducir esa forma en otros medios que no se ajusta bien para mí el reto está en los nuevos profesores que requerimos para lo que es un trabajo mediado a través de nuevas tecnologías porque ciertamente y no deja de ser una de venir como un virus la masificación de la enseñanza a distancia estamos bajo ese fenómeno y de los costos que significa porque en la educación a distancia pues privilegiaría menos grupos más pequeños con atención más individualizada y no lo es así ahora tenemos grupos de 1500 estudiantes creen que que es abaratar los costos y está toda la filosofía de mercado sin embargo experiencias que he tenido hay más cercanía depende del profesor verdad siempre depende de esa mediación que se dé hay cercanía y hasta yo me emociono ahora cuando veo una carita feliz es otro otro lenguaje verdad no necesariamente necesito que me dé besos o abrazos lo que me pone una carita feliz y así me estoy identificando con el estudiante verdad y además hay mucha empatía entre profesor y estudiante a través de esos fenómenos y eso me lleva a la segunda eso es un comentario y me lleva a la pregunta es cómo ver nosotros el nuevo lenguaje de la nueva generación esas frases acortadas esos emoticos emoticos ¿dónde? emoticones ellos están creando un lenguaje propio y así lo entienden y así también hay un efecto emocional en ese lenguaje entonces ¿qué podríamos hacer? porque una cosa es decirle bueno no usen esas palabras dentro de sus comentarios en los chat o en los foros pero al fin y al cabo estamos ante un nuevo reto ¿qué hacemos nosotros los que ya vamos con con canitas en el pelo ¿verdad? bueno probablemente aprender también la única manera prohibir digamos el uso de ese lenguaje en digamos la comunicación inmediata quizás puedes poner unas reglas para un para un paper que te entreguen o para algo aquí no abrevia pero con eso no estás haciendo nada si es el modo de comunicación habitual yo creo que en el proceso tenemos que empezar a aprender nosotros también ¿verdad? no es que necesariamente tengamos que ajustarlo a ese lenguaje tenemos que tratar de entender ¿verdad? y a veces eso a veces el ponernos en esa posición el ponernos en la posición de tener que aprender ese lenguaje o por lo menos tratar de entender que es lo que está llevando crea un problema en nosotros ¿verdad? pero en estos momentos es probablemente una necesidad para poder establecer algún tipo de diálogo con algunos de estos jóvenes bueno íbamos a atender una última consulta porque ya veo como aguanta muy cansada pero sí no sé si puede sentarse para que no se no estoy bien estoy bien bueno entonces atendemos estas dos últimas consultas o comentarios y que sean breves para no cansar a ella y antes de darle la palabra a ella después podemos pasar al comedor a tomar un café entonces están invitados ¿verdad? para que no se vayan buenas tardes señora Wanda y compañeros yo pues soy estudiante en la UNED soy estudiante en bibliotecología y nuevas tecnologías de comunicación e información este cuando ingresé a la universidad como pueden ver ya estoy un poco pasadita pero con mucha ilusión de hacer muchas cosas aún cuando llegué a la universidad me di cuenta de lo excluida que estaba del mundo y de las tecnologías de hecho para mí fue un ha sido todo un proceso de formación y un reto constante sobre todo por el por mi carrera que va basada en todas las nuevas tecnologías de comunicación e información he aprendido en el paso del tiempo que realmente lo importante la universidad nos nos está brindando la oportunidad de de todo este nuevo cambio que es continuo y que continuará hasta el fin de nuestros días porque realmente pienso que las personas deben prepararse en ahora siempre o sea ya no hay manera de parar no es como antes que se salían sacaban su carrera y ya hasta ahí llegaban ahora si queremos estar incluidos tenemos que participar en esos cambios y seguir luchando en base a ellos lo que he aprendido yo en la universidad escuchando a la compañera con los emoticones y esas cosas pues existen normas que tenemos que cumplir y aprender y ahí en el paso del tiempo las personas tenemos que identificarnos y respetarnos de eso se trata la ética y creo que es una parte muy importante yo creo que como seres humanos en esta sociedad tenemos un deber y tenemos que tomar una decisión o nos quedamos allá perdidos o nos incluimos y seguimos adelante formando una mejor sociedad para nosotros y para nuestros futuros hijos nietos generaciones muchas gracias siempre los materialistas y dialécticos dicen que en la contradicción está la forma de encontrar la solución del problema y estaba analizando aquí algunos elementos de los defensores del modelo a distancia y de los detractores de los elementos de distancia y es con respecto a la formación de la personalidad del sujeto de aprendizaje si sabemos que es una fortaleza de la educación a distancia el aprendizaje autónomo la independencia la capacidad para relacionarse a través de redes ahora que estamos introduciendo los sistemas de las tips ¿verdad? dentro del proceso enseñando aprendizaje pero entre los detractores se implica una necesidad social muy importante que la estamos dejando atrás y para mí es la esencia del enfoque de Vygotsky y es la contradicción que nos planteaba usted que es la formación de un sujeto con destrezas limitadas para la comunicación y la colaboración social y hablemos de contexto y hablemos de globalización y hablemos de comunicación tanto o sea esa debilidad nos la hemos planteado dentro del ESEN analizando desde la parte académica lo que tiene que ver con la formación de profesionales sobre todo el ingeniero que estamos formando o el científico que estamos formando debe saber trabajar en grupo en trabajar en equipo de comunicarse y esa es una deficiencia que o sea que los detractores sólidamente se lo identifican entonces yo me pregunto porque yo soy una antigua Vygotskyana de Talísina de León etcétera etcétera por mi formación entonces yo me pregunto ¿cómo en educación a distancia podemos lo que en algunos modelos llaman super desarrollar esas competencias otros modelos llaman generic que es la formación de la personalidad del hombre como se le llamaba ahorita es subjetivo de cada sujeto de formación en lo que estábamos haciendo el énfasis al final ¿verdad? es que el medio está ahí pero es que el uso se le va a dar a ese medio o sea ¿cómo el medio se va a utilizar? hay trabajos de redes de colaboración muy bonitos incluso el uso de estas tecnologías en comunidades que no tenían acceso a ellas prácticas el uso de estas tecnologías para potenciar capacidades de aprendizaje en personas con algunas limitaciones físicas y sensoriales de nuevo no es la herramienta en sí es el uso que se va a hacer esa herramienta esa herramienta como discutimos puede ser utilizada lo mismo para un aprendizaje sentado solamente en que la persona se siente frente a la computadora y no haga nada más que ejercicios individuales que prueben a sí mismo como su propia medida como igual puede utilizarse para crear comunidades virtuales para crear proyectos comunes de hecho mencionaba alguien al principio que en un momento no se consideraban los trabajos fuera del aula y ahora hay trabajos que se están haciendo en la comunidad por días pero entonces ahí era donde decíamos está la subjetividad que se está formando pero que el docente reconozca ¿verdad? y claro en los procesos de formación docente también la que sigue siendo ¿verdad? en esta tecnología el maestro por lo menos en cómo se ha concebido el que diseña el que programa el que arregla el que hace los arreglos de aprendizaje y en cierto sentido aunque cambie el medio se puede estar reproduciendo el mismo modelo y lo que estamos planteando es que lo que hay que cuestionar es el modelo yo me preguntaba si unificamos esos grupos de estudiantes en sus diferentes cursos o en sus diferentes niveles alrededor de la solución de problemas contextualizados ¿verdad? sería una forma sencillamente de resolver esa situación en ese sentido es hasta ahora lo que hemos estado trabajando como propuestas para la formación de ingenieros o sea la solución está no en la virtualidad sino en la forma en que aplicamos la virtualidad a la hora de resolver problemas relacionados con la profesión en el contexto dado muchas gracias a todos por habernos acompañado de parte de la UNED le damos un recuerdo el programa de investigación en fundamentos de la educación a distancia ha hecho bastantes esfuerzos para que usted nos acompañe aquí y estamos muy agradecidos y los invitamos al café gracias 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 gracias